Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. En la mañana de este martes, en la antesala del despacho municipal, el intendente de nuestra ciudad, Sebastián Remesovsky, hizo entrega de aportes a comisiones vecinales. La intención nuestra no es de retrasar ningún trabajo, pero tenemos que también asesorarnos bien de las gestiones que vamos a hacer que sean las correctas. Pero vivimos con mucha alegría lo que están recibiendo estos vecinos. Son parte de unos proyectos ya que estaban dentro del presupuesto con aprobación para la ejecución de eso. Así que con mucha felicidad estamos entregando esto para que se continúe esa obra de mejora en los barrios. Hoy entregamos a tres comisiones y la cuarta completando el último pago de un pozo artesiano que ya se inauguró, que ya está funcionando, pero faltaba el desembolso final. Entregamos casi 150 millones de guaraníes hoy en esos aportes. Creemos que si bien nuestra gestión es cortita, pero sumar todo lo que estaba pendiente y arreglar todas esas cuestiones para nosotros es demasiado importante. En eso también mencioné lo que estaba pasando con unos empedrados que se llamaba una licitación, que se adjudicaron, se hicieron el contrato, se efectuaron en los cheques, pero no se entregaron porque tenía una protesta y nosotros estamos tratando de destrabar esa protesta para poder dar cumplimiento a ese proceso y que sigan esa obra. No nos detenemos en eso, no porque la otra administración haya hecho ni nada, al contrario, nosotros con más fuerza estamos impulsando eso porque creemos que tiene que seguir el progreso en la encarnación y esas inversiones importantes tienen que haber en los barrios para que se inyecte también dentro del trabajo que cada uno realiza en esa obra un poquito de sustento para sus familias. A pesar de que hoy todo se inclina a lo político, yo solamente desde mi lugar continúo con el proceso que se hizo, si bien lo hago con la gente que es de mi confianza, pero seguimos instalando y trabajando para que todo lo que se estaba haciendo se culmine y lo que tengamos que hacer de nuevo sea también para beneficio de la gente. Yo no tengo intención aquí de cortar ningún proceso, sino de acompañar, y lo que se hizo bien, desde luego que felicitamos. El intendente manifestó de que la intención es seguir trabajando y apostando y apoyando a las diferentes comisiones vecinales del distrito de Encarnación.